Asociados a la APF podrían convertirse en sociedades anónimas. Hoy fue presentado un proyecto de ley elaborado por personas de nacionalidad brasileña, Rodrigo Monteiro de Castro y Rafael de Sousa. Este documento fue avalado por la senadora Lilian Samanigo. Consiste en promover y fomentar el fútbol, la profesionalización del fútbol, hacerlo más profesional, más competitivo y que quede a nivel internacional, a nivel local. Y también tiene el sector educativo, desarrollar un programa educativo, hacer puente entre la educación y el fútbol, hacer que los clubes puedan crecer, puedan tener un control, la transparencia a través de la SAF, que es la Sociedad Anónima de Fútbol, paraguayo en este caso. ¿Tú convertirías a los clubes paraguayos en sociedades anónimas? No los clubes. ¿Sería la...? Parte, sí, el tema del fútbol. Y la condición es que estén inscriptos en la APF, ¿verdad? Que son clubes registrados en la APF. Las autoridades o los responsables del proyecto estuvieron acompañados por el CEO del Botafogo, actual líder del Brasileirao. El dirigente deportivo habló de las ventajas que obtendrán los clubes que se conviertan en sociedades anónimas. Botafogo, dos años atrás, estaba en la segunda división con muchas deudas casi que impagables. Entonces, con la inversión de Textor, nosotros conseguimos desarrollar muchas oportunidades, capturar muchas oportunidades de crecimiento y hacer con que Botafogo llegase a nivel. Ahora somos el primero de campeonato de Serie A, un campeonato que está casi terminando y tenemos grandes chances de ser campeones. En un año y medio después de la deidad SAF, un año y medio después de John Textor adquirir el club. Normalmente los ingresos de los clubes son apenas destinados al mantenimiento de las operaciones y no hay sobras para inversiones en infraestructura, en el desarrollo de los jóvenes, en inversión para ser en un club mejor. Con la posibilidad de tener inversiones, principalmente los extranjeros, tienen condiciones de tener una infraestructura muy mejor para desarrollar el fútbol del país. Últimamente, en el último caso, la selección de Paraguay deberá ser también muy más fuerte por las infraestructuras que estarán en el país desarrollando nuevos jóvenes jugadores para la selección.